Bueno, estamos con el presidente de Agotul, el señor Gandela, también de la familia tradicional acá de Lunahuaná, y que nos va a explicar qué le ha parecido esta explicación de estos catabalos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. El día de hoy, Agotul, la Asociación de Guías y Orientadores Turísticos de Lunahuaná, se hace presente en esta capacitación dada por tres brillantes catadores de reconocida trayectoria. Entonces, nosotros ahora ya tenemos mucha más información para darla a conocer a los turistas que nos visitan. De alguna manera, Agotul se convierte en los embajadores de todas las bondades que tienen Lunahuaná para el público que nos visita. Esta cata de los Piscos de Vivín ha sido espectacular, hemos fortalecido nuestros conocimientos, hemos afinado también los sentidos con un pisco de vivina muy bueno, y el día de hoy pues ha marcado un índice. Casi todos los guías y orientadores de turismo de Agotul hemos estado presentes para estar prácticamente reforzando los argumentos y también defender la uvina, porque la uvina es una cepa que crece en esta cuenca, pero que te da aromas, que te dan los descriptores idóneos para lograr un buen pisco. Ya en reiteradas ocasiones, Lunahuaná ha campeonado a nivel nacional desde el año 96, que logró un tercer puesto, y los años siguientes ha logrado el primer puesto a nivel nacional con el pisco de uvina, cuando los piscos se competían todos entre todos, todos contra todos. Entonces he tenido la suerte de ser un participante activo en estas actividades en lo que concierne a Lunahuaná. Agradezco la oportunidad, agradezco a Viñedos de Villa, el señor Villanueva, que nos ha invitado para el día de hoy pues estar acá presente. Sobre todo pues que los más beneficiados son los visitantes que van a llegar y van a saber instruirlos. Por supuesto, ahora cada orientador va a tener la oportunidad que cuando se visite una bodega vitivinícola pueda darles una pequeña lección de cata. Entonces los turistas son los beneficiados, porque ellos van a saber que cuando lleguen a una licorería, o lleguen a otro punto a comprar un buen pisco, puedan elegir el pisco adecuado, que tengan las condiciones, que las características de ese pisco sean las óptimas. Por ende nosotros vamos a ser los embajadores de esa información. Bueno, pero hemos estado escuchando en el intermedio que van a batir un nuevo récord de la sopa. Así es, nosotros en Agotul también hemos sido siempre preocupados por lo típico de Lunahuaná. Y hace dos años ya venimos desarrollando el festival de la sopachola. El primer año hicimos la sopachola más grande del mundo. Logramos cocinar alrededor de la Plaza de Armas media tonelada de fideos. Media tonelada comieron 4.000 visitantes de manera libre en una mesa larga que llegó a superar los 171 metros de longitud. El año pasado hicimos el concurso de la sopachola más rica. Se presentaron las mejores exponentes de la sopachola. Y este año que viene, el 2 de febrero para ser exactos, que también coincide con la semana de nuestro aniversario, vamos a querer batir este récord. Ya estamos haciendo las coordinaciones para que este año que viene tengamos a récord Guinness también en Lunahuaná. Todo oficial. Lograr, por supuesto, y podamos lograr una tonelada de fideos en cocción. Esa es la meta, por supuesto. Y sabemos que Lunahuaná siempre se va a poner de pie, porque en la primera edición lo hicimos todo. Lunahuaná participó, el vecino de a pie, los agricultores, los leñadores, las cocineras. Fueron más de 60 cocineras que se sumaron de manera voluntaria. Era gratificante saber que el teléfono no paraba de sonar para decirte mira, yo dono una gallina, yo tantos kilos de fideos, yo la leña. Todo el mundo se puso las pilas. Y obviamente después, en la tarde, fue un compartir muy bonito. Entonces queremos repetir en esta ocasión esta presentación de la sopachola más grande del mundo. Esperemos que nos apoyen voluntariamente los que nos escuchan. Y también que el público visitante ese día pueda tener una presentación, un espectáculo maravilloso. Porque acompañamos el festival de la sopachola más grande del mundo con estampas costumbristas, ¿no? Y por supuesto, con su copita de pisco. Porque después de la fiesta, hacemos un pasacalle. Imagínense qué, terminamos bañados en pisco. Esa es la tradición que se ha impuesto ahora. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Salga, todos favoritos. Hasta luego. Salga, todos favoritos. Salga, todos favoritos.